El jueves llega con tres estrenos, entre ellos cinco argentinos, como Mi Amiga del Parque, de Anacatz. Una joven madre primeriza, ocasionalmente sola, conoce a una misteriosa mujer, al que podría ser el hijo y a su hermana, que intervienen en su vida y le hacen replantear algunos temas claves del momento que le toca superar. Anacatz, directora y también una de las protagonistas, vuelve a la carga con una historia acerca de los vínculos, la maternidad y la soledad. Conmemorables trabajos de Julieta Silberber, Anacatz y Maricel Álvarez. Para ver. Pero yo no soy soltera. Tu marido, él está haciendo un documental en un volcán. Otra ficción nacional de la semana es Uno Mismo, de Gabriela Reyes. Es la historia de un joven al que le gusta bailar solo en el living de su casa, juega al fútbol con sus amigos como arquero y conoce a una chica. No mucho más. Un intento de cine fuera de género, primer protagónico de Chino Darín, junto a María Duplá e Ingrid Pelicori. Nos vimos recién y pensé que por ahí me tenías de algún lado. No, no, nunca te vi, pero me llamaste un poco la atención. El primero de los dos documentales argentinos de la semana es Silo. Reconstruye la historia del mendocino Mario Luis Rodríguez Cobos, que a los 22 años vendió todos sus libros para recorrer el continente en moto y a su vuelta se dedicó a fundar grupos de filosofía que autodefinió como humanistas. Para los que le interesa saber quién fue Silo, un personaje de los 70. Claramente se está perfilando un nuevo horizonte. Se está abriendo otra frontera mental. Otra alternativa nacional es Entre Ríos, todo lo que no dijimos. Emanuel viaja a visitar a su abuela que vive en el campo y no le comenta el diagnóstico médico. Tampoco su sexualidad y se afianzan los lazos en medio de sentimientos desencontrados. Es el debut de Nelson Schmunk, Héctor Vanicelli y Gisela Chicolino en la dirección de largometrajes. Para tener en cuenta. El quinto estreno argentino de la semana es La Laguna, de Víctor Bailo. Echa una mirada a la Reserva Natural de Rocha, ubicada en las afueras de Monte Grande. Un año con sus cambios marcados por los ciclos naturales, los ríos constantes por contaminación, los incendios y la presencia de los que la habitan, protegen o trabajan en ella. Para ver. La vida me fue llevando de un lado a otro, hasta llegar acá. El primero de los estrenos internacionales de la semana es Everest, de Baltasar Cormacur. Reconstruye el recorrido de dos expediciones que se enfrentan a una de las peores tormentas de nieve que el hombre haya conocido jamás. Una interesante recreación con mucho despliegue y efectos digitales, ideal para los amantes del 3D. Con Fantasmas es desde la oscuridad, del catalán Luis Quillés. Una joven familia se traslada a América Latina después de que la mujer tenga que encargarse de la planta de fabricación de su padre. Pronto se sentirán perseguidos por los fantasmas de niños que los llevan a una historia oscura y relacionada con una empresa estadounidense. Interesante, pero no mucho más. Después de muchas postergaciones, llega el gran secuestro de Mr. Heineken. Recrela la historia del conocido como el secuestro más famoso del siglo ocurrido en 1983, cuando el magnate de la cerveza Alfred Henry Heineken fue secuestrado por una banda que exigía 50 millones de dólares por su libertad. Daniel Alfredson es buen director, pero en este caso no consigue atrapar demasiado al espectador. Inmortal, del indio Tarsem Singh propone ficción fantástica. A un veterano empresario de la construcción con cárcel terminal, le proponen prolongar su existencia transfiriendo la conciencia de su cuerpo enfermo a uno saludable y joven. Pero el juego tiene su precio a pagar. Un buen entretenimiento con Ryan Reynolds, Natalie Martínez, Matthew Wood y Ben Kingsley. De Israel llega la maestra de jardín. Joab, con solo 5 años, es un genio de la poesía y Nira, su maestra jardinera, queda asombrada por su talento. Pero también asiste a un entorno familiar que no es el mejor para que desarrolle su creatividad e intentará ayudarlo. Una interesante propuesta del último cine israelí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! De Alemania llega la conspiración del silencio. Un joven y ambicioso fiscal descubre cómo importantes instituciones alemanas y algunos miembros del gobierno están involucrados en una conspiración cuyo fin es encubrir los crímenes de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una propuesta del último cine alemán, curiosamente dirigida por un italiano. De Lituania llega Aurora. Después de un experimento científico basado en la transferencia neuronal, un tímido joven vivirá un sorprendente viaje en la mente de una mujer anónima en estado de coma. Una extraña oferta de cine que habitualmente no llega a nuestras pantallas. Para ver. Duelo al Sol propone aventuras en medio de la nada. Un tiburón de las finanzas y su joven guía juegan al juego más peligroso durante un viaje de caza en el desierto de Mojave. Otra rareza del cine multinacional de nuestros días con Michael Douglas y Jeremy Irving. Una semana con muchos estrenos y para destacar poco. Mi amiga del parque, Inmortal y Aurora. Hasta el jueves próximo, buen cine.